Duik es un script externo enfocado a la animación de personajes y la verdad es que viene como muchas herramientas que nos facilitan el proceso de animar un personaje que francamente se volverían como muy difíciles de lograr sin él y seguramente lo han escuchado hablar porque lleva como muchos años en el mercado y sobre todo es gratis. Si vemos más o menos los videos de las personas que utilizan Duik realmente es extraordinario los ejemplos que podemos ver y si como inspiran a querer hacer algo, entonces si entran a la página de Duik y por ahí ven más o menos el video que tienen pueden ver todos estos ejemplos que están muy bien, inclusive el intro de BoJack Horseman fue realizado con Duik. Si buscan también ahí en la misma página, nada más es cuestión de que googleen Duik y va a aparecer la página oficial que es Rainbox Productions, buscan donde se puede descargar y hay como para PC y para Mac, simplemente lo ejecutan y se va a instalar. Tenemos que bajar el instalador ya sea para Mac o para PC y vamos a instalarlo, simplemente hay que darle a aceptar a las opciones, le voy a dar clic en ejecutar y básicamente nos va a abrir un instalador donde nos va a preguntar a cual After Effects lo queremos instalar, yo voy a elegir el que estoy utilizando y le voy a dar clic en siguiente. Me va a querer instalar el Duik y otra cosa que francamente no sé que sea, ahorita no lo voy a instalar, nada más voy a dejar el Duik y le voy a dar clic en instalar y eso es todo. La próxima vez que abra el After Effects tengo que ir a Window y aquí abajo va a estar el Duik, si es la primera vez que lo van a abrir, les va a decir que tienen que activar lo de permitir escribir scripts externos, si aquí me está diciendo que abra las preferencias. Yo ahorita le voy a dar clic en abrir las preferencias y le tengo que dar permiso en donde dice Allow scripts to write files and access network, si le tengo que dar aquí, dice permitir ejecutar scripts externos o algo así dice, si ya con eso se va a poder abrir nuestro panel del Duik. A lo mejor tarda algunos segundos la primera vez, pero ahorita van aquí a aparecer las opciones. Aquí ya están mis opciones, yo tuve que cerrarlo y volver a abrir el que es Duik y me aparece aquí la opción de Launch Duik. Me dice que hay como una actualización disponible y bueno, ahorita no lo voy a actualizar y aquí están ya mis herramientas del Duik. Vamos a enfocarnos a la pestaña de Rigging que sería como lo principal que está haciendo esta herramienta de Duik y básicamente podemos hacer el Rigging automático o a lo mejor hacerlo de manera manual. Por ejemplo, vamos a tratar de primero explicarlo de manera manual con esto que imaginemos que es un brazo como para entender un poquito más el proceso. Entonces, por ejemplo, bueno, de entrada el punto de anclaje tiene que estar como colocado de manera correcta, así que esto supongo que iría como por aquí. Este punto de anclaje iría como más por acá y obviamente este punto de anclaje iría como por aquí. Ya teniendo esto, pues tenemos que entender que este va a tener el control de todo el brazo. Si yo muevo la mano, quiero que se mueva un poquito este y quiero que se mueva un poquito este. Entonces, ya definiendo cuál va a ser el que va a tener el control, que generalmente es la última punta de la extremidad, voy a darle clic en crear un controlador. Así que le voy a dar clic aquí en controladores y me va a preguntar como varias cosas, como de qué tamaño, de qué color. Te digo, Duik ha como evolucionado y nos da como muchas opciones para bien y a veces como para mal porque nos confunde un poquito. Le voy a dar clic en crear, ¿sí? Nada más así, no me voy a preocupar por mucho. Le di clic en crear, ¿sí? Entonces, aquí simplemente se agregó un, digamos que es un objeto que va a controlar, que se va a convertir en nuestro controlador de la mano. Entonces, por ejemplo, lo que tengo que hacer ahora es seleccionar en este orden, por ejemplo, primero selecciono la mano, luego selecciono la siguiente pieza, primero esta pieza, luego esta pieza y luego la tercera pieza como en el orden en el que va, primero mano, luego este pedazo del brazo y luego este y hasta el final voy a seleccionar el controlador, ¿sí? Así que voy a agregar este también a la selección, ¿sí? Es importante el orden, primero fue este, luego este, este y luego el controlador. Y ahora sí le puedo apretar, por ejemplo, que me haga un IK, ¿sí? Le voy a dar clic en IK, ¿sí? Me va a preguntar como cuántas piezas tienen mi extremidad, ¿sí? Entonces en el brazo es más que suficiente este, pero si fuera algo como más como complejo, como la cola de algo, no sé, como un alacrán o algo así, podría escoger este, ¿sí? Voy a dejarlo en este y le voy a dar clic en crear, ¿sí? Y con eso pues él hace como cierto proceso, hizo algunas modificaciones y todo eso, pero pues en esencia si yo agarro el controlador y empiezo a modificar la posición de ese controlador, puedo ver que ya tengo mi IK, mi rigging del brazo, ¿sí? Entonces puede ser que esté funcionando o no como quisiera, pero tengo algunas opciones. Por ejemplo, si selecciono el controlador, puedo irme a los efectos y aquí de entrada tengo para invertir donde se está doblando, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en el brazo creo que está funcionando bien, pero en las piernas de repente se están doblando como al revés. Yo puedo seleccionar el controlador que tiene el problema, irme a los efectos, a las propiedades del control de ese efecto y por ejemplo invertirlo, ¿sí? Entonces ya me estaría haciendo el movimiento al revés. También puedo decirle, si desactivo este que dice goal mano, significa que la mano, ahorita es como independiente donde está girando la mano, ¿sí? Siempre está volteando como hacia adelante, pero si desactivo ese, va a estar rotando en base a la pieza anterior, ¿sí? Entonces a veces quiero como uno, a veces necesito el otro. También otra cosa que tenemos como para controlar es el stretch. Si yo modifico este controlador y me alejo, puedo ver que las piezas se están separando. Esto funciona muy bien con algunos personajes y sobre todo personajes que están hechos con huesos, con pins, pero a lo mejor de repente las piezas de este como que se están separando y no me gusta, puedo a lo mejor desactivar el auto stretch. Por ejemplo, si desactivo eso, pues no importa qué tanto lo aleje, nomás va a llegar hasta donde yo lo permití. Y aún así le puedo poner stretch y a lo mejor nada más controlar como qué tanto quiero que se esté estirando. O sea, a lo mejor sí quiero que se estire algo, pero no tanto. Con esto lo puedo modificar. Entonces, en resumen, así es como funciona un rigging. Tenemos algo que lo va a controlar, le asignamos un controlador y él va a hacer el cálculo después de cómo se van a mover las demás piezas. Si esto lo multiplicamos como por todas las piezas que componen un personaje, podemos crear algo mucho más complejo. Ok, vamos a hacer ahora el proceso con el auto rig, que sería como básicamente el mismo proceso que hicimos, pero él lo va a hacer por nosotros y de todas las piezas de nuestro personaje. Sí, con esto nos ahorramos mucho trabajo y la verdad es que sí queda bastante bien. Por ejemplo, aquí tengo un personaje donde están separados todas sus piezas. Tengo aquí el pieza de su brazo y el otro brazo y la mano y la cabeza. Si yo selecciono todo y les pongo cierta transparencia para ver más o menos cómo están hechos, puedo ver que todos tienen como un rebase, porque cuando la cabeza esté girando, pues a lo mejor se va a ver algo del cuello de abajo. O si el brazo está girando, a veces se va a ver una parte y otra parte no. Entonces, sí tiene que ver como cierto rebase. Y en todos los rebases se está formando como este círculo imaginario y ahí es donde iría el pin. Entonces, si hay que preparar nuestro personaje con cierto rebase, va a haber ciertos dibujos o cierto estilo que queda como más fácil con este método de animar y otros donde va a ser como un poquito más complicado. Entonces, vamos a pensar que es un caso sencillo ahorita para no complicarnos demasiado. Y básicamente están todas las piezas separadas y los voy a guardar como archivo de Photoshop. Podría yo ya ponerles nombres adecuados como para que el After Effects me ayude, pero ahorita lo voy a hacer yo en After Effects. Por ejemplo, este es como los nombres que a mí me convienen. Si yo le pongo cabeza, pues no me lo va a reconocer el Autorick, pero si le pongo head, pues sí me lo va a reconocer. Entonces, tengo head, neck, torso, pelvis y con los de los brazos. Bueno, de hecho, con las extremidades habría que nada más mencionar que visualmente para mí en la pantalla yo veo del lado derecho este brazo, pero para el personaje es su brazo izquierdo. Así que así es como lo reconoce el Dwight. Le importa más bien cuál es su brazo y para el personaje es el izquierdo y él lo va a reconocer con un L guión bajo antes del nombre de la pieza. Entonces, R guión bajo con el nombre de la pieza o L guión bajo con el nombre de la pieza. Creo que no afecta si están mayúsculas o minúsculas, pero sí importa que sea la L y sí importa que sea el nombre de estas piezas. También acepta otros nombres. Ahorita vamos a checar. Pero, bueno, básicamente vamos a importar este personaje en After Effects. Así que vamos a buscarlo. Lo voy a importar como composición capas recortadas, obviamente. Y lo voy a abrir. Y me voy a ir uno por uno cambiándole el nombre adecuado. Por ejemplo, voy a seleccionar esto y le voy a decir que sea head. Bueno, eso ya está correcto. El cuello es el cuello. Y así, básicamente, me voy a basar en esto y voy a cambiarle el nombre a todas mis piezas. También tengo que tomarme la molestia de cambiar el punto de anclaje de todas mis piezas. Por ejemplo, voy a seleccionar todos y les voy a explicar ahorita nada más una transparencia como para guiarme visualmente dónde me conviene colocarlo. Por ejemplo, aquí me puedo acercar y puedo ver dónde se están uniendo las piezas. Así que voy a seleccionar lo que sea como correspondiente de a la cabeza. Déjamelo selecciono. Y voy a reposicionar los puntos de anclaje. Ok, ya tengo aquí de manera adecuada todos los puntos de anclaje de mis piezas. Y también ya los puse como los nombres que tenían que tener. Así que a lo mejor nada más por aquí, en este caso, tenía como una corbata y un cinto. Estos a lo mejor los puedo poner, decir que su padre va a ser el torso. Así que simplemente le pongo la jerarquía para que su padre sea el torso. Para que si se mueve el torso, pues se mueve la corbata y también se mueve. Bueno, aquí me equivoqué. Head no quiero que sea. Le voy a decir que no tenga padres. ¿Sí? Y más bien era cinto. Cinto sí le digo que sea torso. ¿Sí? Ok. Entonces eso nada más era como un detalle porque este personaje lo tiene. Si selecciono todas las piezas que componen mi personaje y si veo que están como correctos la manera en que yo les puse el nombre. Puedo ahora sí darle clic a Autorick. Si le doy clic en Autorick me va a preguntar si quiero hacer como un personaje completo. ¿Qué tipo de personaje va a ser? Aquí es donde entra nuevamente todo lo que ha evolucionado este Dwig Tools. Pero pues simplemente me voy a quedar con la opción número uno, el que me da por default, el Plenty Grade. Aquí me está diciendo que sirve como para humanos y osos. Este sirve más bien para perros y gatos y todo eso. Así que me voy a quedar con esa opción. Le voy a dar clic en personaje completo. Y como yo me tomé la molestia de ponerle el nombre, me detectó como donde debe de ir. Sin embargo, si por alguna razón me equivoqué, no le puse nombre, le puedo dar clic y agregar el que me está faltando. Por ejemplo, a lo mejor, no me apareció este, lo agrego. Esto también me sirve como de guía, como para saber todas las piezas que reconoce el Autorick. Yo nada más lo estaba haciendo de tres piezas, pero también me acepta dedos, me acepta como garras, me acepta como muchas partes. Entonces la verdad es que se puede volver bastante complejo. Me voy a enfocar nada más en las tres piezas y le voy a dar clic en siguiente. Puedo ver que es la pierna derecha, puedo ver que está aquí todo en orden. Le doy clic en siguiente. Aquí está otro, le voy a dar siguiente. Y le voy a dar clic en siguiente. Estos también son todos los nombres que él acepta. Yo le puse Arm, pero si le hubiera puesto Shoulder, también me lo hubiera reconocido. Entonces le voy a dar siguiente. Y aquí esto es como la parte de la columna. Entonces, por ejemplo, Head está bien. Cuello, me está preguntando desde qué layer hasta qué layer. Y como mi cuello nada más se compone de una pieza, a lo mejor es un personaje que tiene como un cuello muy largo y está compuesto de dos piezas. Aquí le diría de pieza 1 a pieza 2 o así. Nada más se va a quedar aquí de 10 a 10, que es mi neck. El torso es el mismo caso. Y pelvis, bueno, pues nada más tengo pelvis. Esto es como algo si tuviera como una cola. Así que mi personaje no tiene cola. Le voy a dar clic en que Remove All para que no esté como calculando eso. Le voy a dar clic en OK. Y va a empezar a hacer su proceso. Y eso en realidad es todo lo que yo necesito para empezar a animar. Tengo hasta acá arriba todos los controladores que él está manejando. Yo podría a lo mejor después esconder todas mis capas. Por ejemplo, selecciono todos y a los hago como layers tímidos. Supongo que saben cómo manejar esto de los layers tímidos y lo activan. Y ya nada más me foco en los controladores. Voy a seleccionar este controlador y puedo empezar a moverlo. Ahí estaba moviendo más bien el punto de anclaje. Déjame agarrar la flecha de seleccionar. Y puedo seleccionar a lo mejor pelvis y puedo ver que esto se puede mover. Y puedo empezar a hacer una animación como más compleja. Simplemente activando P de posición de ese parámetro. Lo selecciono, lo activo, la llavecita. Y pues voy haciendo como las reposiciones de mi personaje. Entonces, la ventaja es que ya está todo como armado. Puedo ir experimentando qué es lo que mueve ese. Hay algunos que mueven más o tienen más control sobre las personas. Tengo que checar a ver si los brazos se están doblando como de la manera correcta. Y si no, me puedo ir a los efectos. Y invertir su funcionamiento para que doble al revés. En este caso, a lo mejor no es lo que quería. Pero bueno, lo voy a dejar así. Y ya puedo experimentar un poquito con mi animación. Dwiq ha como evolucionado y ha incorporado herramientas. Conforme van sacando nuevas versiones para facilitarnos el trabajo. Y de hecho, ya no se han quedado nada más con mejorar el rigging. Ha estado como incorporando nuevas funciones. Por ejemplo, aquí arriba tengo mis pestañas para acceder a diferentes módulos de este script. Tenemos el del rigging y tenemos la de automatización. Estas son como expresiones que nos facilitan un poquito el trabajo de cosas que nos pueden complementar la animación. Ahorita haremos algunos ejemplos. También tenemos una pestaña de animación que está enfocado como a la manipulación de keyframes. Donde podemos tener a lo mejor un poquito más de control sobre ello. También tenemos algo de cámaras. Que podemos hacer algunas cuestiones de cámaras. Y tenemos la opción de modificar algunas preferencias del plugin o del script en general. Vamos a checar algunos de automatización. Por ejemplo, aquí tengo esta pelotita al que le quiero aplicar un wiggle. A lo mejor ya sabemos que era apretar el parámetro que queremos modificar. Por ejemplo, p de posición. Y aquí es donde poníamos la expresión. Ahora no lo voy a escribir. Solamente voy a seleccionar el parámetro que quiero modificar. Y voy a seleccionar wiggle. Y me está preguntando que si quiero aplicarlo a todas las dimensiones. Esto sería en X y Y o por dimensiones separadas. Ahorita voy a escoger todas las dimensiones y luego hacemos un ejemplo separado. Le voy a dar clic en aplicar el wiggle. Y si me voy a los efectos, puedo ver que ya aplico aquí algunos parámetros. Entonces, está todos en 0 y 0. Si yo previsualizo, seguramente no me va a hacer nada. Déjamelo previsualizo. Porque está en 0 y 0. Pero aquí tengo la amplitud y la frecuencia. Entonces, a lo mejor le pongo una frecuencia alta como 6 veces por segundo. Y le voy a dar permiso que se mueva hasta 100 pixeles. Sí, creo que si están aplicando el wiggle es que ya saben más o menos qué es lo que hace este wiggle. Y le voy a dar clic en previsualizar. Y puedo ver ahí que se está haciendo. Entonces, la ventaja que tiene esto de aplicarlo de esta manera son algunas. Por ejemplo, puedo decirle que después de qué tanto tiempo quiero que haga un loop. Por ejemplo, le voy a decir 3 segundos. ¿Qué tal si estoy haciendo como un GIF animado de 3 segundos? Y aplico el wiggle. Bueno, esto va a hacer que el último frame del wiggle de los 3 segundos va a ser exactamente igual que el primero. Y con eso se va a hacer como un loop perfecto. También me permite hacer ya directamente aquí animaciones del fotograma. Por ejemplo, a lo mejor al principio quiero que tenga como mucha frecuencia. O perdón, mucha amplitud. Quiero darle mucho permiso. Activo la llavecita del relojcito de amplitud. Y más adelante lo bajo como nada más a 100. Y si previsualizo esto, puedo ver que tengo una amplitud muy alta y luego baja la amplitud a 100. Tener la posibilidad de animar directamente y rápido los keyframes es algo que no podemos hacer solamente con escribir la expresión. Teníamos que hacer como otros procesos para tener este control. Voy a borrar este efecto. Y voy a seleccionar ahora este. Déjale, le doy control Z mejor para desaparecerlo. Porque me estaba marcando un error. Y ahora voy a aplicar otra vez el wiggle en posición. Tengo que tener seleccionado, repito, el parámetro que quiero modificar. Aplico un wiggle. Y ahora sí le voy a decir que dimensiones separadas. Y le voy a decir clic en aplicar. Si me voy a los efectos, puedo ver que aquí están las amplitudes ahora separadas en X y Y. Y las frecuencias también están separadas en X y Y. Todo lo demás es igual. Por ejemplo, ahora solamente puedo hacer algo en las X. Voy a meterle amplitud y frecuencia. Y si previsualizo, ahora mi wiggle solamente está aplicado en las X. Algo que sí podíamos hacer, pero era como escribir mucho más cosas en la expresión. Y que a veces no nos acordábamos cómo es. Así que así es como funciona en general estos parámetros. Vamos a ver algún otro ejemplo. Vamos a ver el segundo que se llama swing. Por ejemplo, bueno aquí sin querer le di clic y me está diciendo que necesito seleccionar un parámetro. Déjame seleccionar reloj. Voy a posicionar su punto de anclaje donde tenga que ser. Así que va a ser un poquito más arriba. Y voy a apretar R de rotación de ese reloj. Voy a seleccionar la rotación de ese reloj. Y voy a aplicar el swing. Así que le voy a dar clic ahí en swing. Si me voy a efectos, puedo ver que ya se aplicó. Si previsualizo, puedo ver que ya está haciendo un swing. Ahorita checo los valores. Por ejemplo, dice una amplitud de 10. Seguramente si aumento este valor va a tener más swing. Y tiene como otros parámetros como la frecuencia. ¿Cuántas veces quiero que lo haga por segundo? Si le pongo 3, pues obviamente va a ser muchísimo. Lo voy a dejar en 1. Y también tengo algunas cosas como damping. Damping sería como se queda un poquito antes de regresar. Por ejemplo, voy a poner un valor como de 5. Y pueden ver como se queda un poquito. Como si tuviera peso el reloj o algo así. Todo esto, pues la verdad es que fue muy sencillo. Simplemente seleccioné el parámetro que quería modificar. Y le apliqué con la ayuda de Dwiq, el de automatizar, un swing. Y estuve modificando los parámetros. Y le apliqué con la ayuda de Dwiq. Y le apliqué con la ayuda de Dwiq. Y le apliqué con la ayuda de Dwiq. Y le apliqué con la ayuda de Dwiq.